Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Una historia jamás contada, transitada por la refulgente armonía del blues. La noticia de la que todos hablan, envuelta en lacedosa melodía bluesera. Lo que hay que saber, lo que hay que escuchar. Código Blues, con Ricardo Canaletti, por Radio Conexión Abierta. You can't run, you can't hide, from the way that you feel, baby, deep down inside. You need me, now I need you, and nobody else, no, no, to ever do. It's bright as the rain, bright as the rain. Baby, our love, you know our love, it's loud as rain. Sometimes when it rains, for falling down, you know it could wipe out a whole damn town. But one thing, baby, everybody knows. Everybody knows, got to have a little rain, yeah, to make the flowers grow. Right as the rain, right as the rain. Baby, our love, baby. Baby, our love, no, our love, it's loud as rain. It's stronger than love, it's stronger than pain. Ooh, baby, our love, our love, it's light as rain. Just like a storm Out on the sea So it is, baby With you and me Cause you know the sun, baby Gonna shine again Baby, our love, our love, our love And rot in the rain Ride in the rain Ride in the rain Oh, ride in the rain Ride in the rain You know that our love, woman All right, ride in the rain Oh, it's ride in the rain Stronger to love Stronger to love Stronger to pain Stronger to pain Baby, our love, woman You know, you know it's right in the rain Yeah Oh, it's ride in the rain Ride in the rain Ride in the rain Ricardo Canaletti Están en Conexión Aviata Tu medio digital audiovisual Call you go blues Never, I never Never Seen nobody like you No, no, no I never Have I ever Seen nobody like you But I love you Yes, I love you I love you Just the same Ooh 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Eso significa que es culpable? No, que es sospechoso. ¿En qué hablo? ¿Japonés? No, es sospechoso. Y que es imputable. Porque aún... A ver, ¿vieron que se decía? No, por el tema de la droga, por esto, lo otro. Puede ser que su defensa sea la inimputabilidad. O sea, inimputable significa una persona que no comprende lo que le está pasando. O lo que pasa, entonces, que no puede manejar sus acciones voluntariamente o libremente. Y eso muchas veces lo provoca el alcohol, obviamente, lo provoca el alcohol, lo provocan sustancias tóxicas. De hecho, los estupefacientes. Entonces, como Petty Álvarez es un consumidor de estupefacientes, se decía que esa podía ser su defensa. Hay una cosa que dice la ley, que es la siguiente. Cuando uno no entiende al momento del hecho. O sea, uno puede estar loco. Pero si tiene un momento de lucidez y entendió lo que hizo por ese momento de lucidez, mató. Por ese momento de lucidez va a ir en cana. Obviamente, si después no puede sostener un juicio porque su enfermedad o su adicción progresan o recrudecen. Bueno, evidentemente, ahí hay otras formas para seguir adelante. De hecho, no se sigue adelante. Se suspende el juicio cuando uno no puede entender lo que está pasando. Cuando uno no puede entender que lo están procesando, que lo están culpando, que le dicen que es sospechoso. Que las pruebas son estas, la otra. Cuando uno no puede entender eso, el juicio no sigue adelante. Pero acá, Petty Álvarez está en un proceso de, hasta donde sé, de soportar y salir de la adicción no. Pero soportar la abstinencia. O sea, está lúcido. A pesar de eso, no le quiso firmar ningún papel a su abogado defensor particular. Y lo asiste un defensor oficial. Lo cierto es que para el juez, Petty Álvarez es imputable. Entendió lo que hizo en ese momento. Lo entiende ahora también. Por eso lo procesaron y ordenaron su prisión preventiva. Lo decidió el juez Martín Yadarola. Un juez de Capital Federal por haber matado a una persona en Villa Lugano. Ustedes saben, hace muy pocos días. Hablando de eso, el acusado, perdón. La víctima se llamaba Cristian Díaz. Tenía 36 años y era un pájaro de cuenta. Era un tipo que había estado, por lo menos, tres meses preso. Lo que pasa es que Petty Álvarez se juntaba con lo peor de lo peor. Pero bueno, la última novedad que hemos visto en este ámbito de los casos criminales es esa. Bueno, a ver, el juez que dijo. Dice esto, mire, fíjense usted que interesante. Cristian Álvarez, dice el juez, independientemente de las secuelas a nivel psicofísico generadas por el consumo de sustancias, de estupefacientes, que está comprobado, al momento de producirse el hecho, al momento, tenía capacidad psíquica suficiente para comprender lo que hizo y la consecuente repercusión que iba a tener para la ley. Se lo voy a traducir. Y sabía que eso era un delito. O sea, matar a una persona es un delito. Y pudo dirigir sus acciones conforme... O sea, es decir, no estaba atado por su psicosis ni atado por los estupefacientes para contenerse o para no contenerse. O sea, no estaba atado. Sino que entendía perfectamente y además podía dirigir sus acciones con libertad. Podía hacer lo que quería. Y lo que quiso hacer en ese momento fue matar. El juez habla de una agresión armada contra otra persona, que es un delito, obviamente. Y, en fin, por estas razones, sin declararlo culpable, porque eso solamente se puede hacer en una sentencia y un juez de instrucción no dicta sentencias, sino que lo que dicta son procesamientos, prisiones preventivas, cuando corresponde. Es decir, estados de sospecha. Es lo que hizo con Pity Álvarez. Hay otro párrafo. A ver, estoy acá con la resolución del juez. ¿Puedo hacer una printer? ¿No lo tenés? Bueno, después. Lo leo de acá. No, como tipo de la gráfica, si no tengo el papel, se me dificulta. Pero, ¿sabes qué? Para algo están los medios electrónicos, así que, bueno, vamos a usar. Bueno, esto pasó el 13 de julio, no hace mucho, como les decía. Pity Álvarez, como ustedes saben, es el líder de la banda Viejas Locas. Pero quería decir, referirme a este párrafo. El juez dice, aclarando todo lo que yo dije antes, falta decir, que el hecho atribuido ha quedado consumado, o sea, este hombre murió, es un homicidio, no tentativa, es un homicidio, y que Álvarez tiene que responder, ante la ley, como autor material, o sea, el que lo hizo, por haber tenido durante el episodio, un pleno dominio del suceso, y las alternativas del acontecimiento. No hay que olvidarse también, que quiso, sin éxito, pero lo hizo, o lo hizo hacer a su novia, deshacerse del arma, que utilizó, para matar a este Díaz. Bueno, esa es la noticia, con relación a Pity Álvarez, procesado, con prisión preventiva, imputable, y toda la mano, una mala noticia para él, y se van poniendo las cosas en su lugar, porque en definitiva, es lo que hace, a veces, no siempre, la justicia de instrucción, la justicia de investigación, determina los hechos, y manda a la gente, a un juicio, es lo que va a ocurrir, con Pity Álvarez. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, Julián, mete, mete lo que, mira, hacemos una cosa, no es lo que quiere, enseguida volvemos, con más, Código Plus, con Ricardo Canaletti. ¡Gracias por ver el video! 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 a Edward Vaz. En realidad su nombre completo es Edward Alexis Vaz de corta a zeta Facioli. Un hombre de 45 años. Profesor de inglés. El tipo se fija por el visor. Hay más o menos unos tipos que le decían algo sobre los hijos. No sé qué miércoles. El asunto es que es una trampa para que el hombre baje. Apenas bajó, le pegaron un tiro en la frente y se acabó el partido. Estaban encapuchados. Hay cámaras. Hay un abogado de la principal sospechosa de haber mandado a esta gente a matar a Vaz que dice que no había cámara. Hay otro que representa los intereses de la familia Vaz que dice que sí había cámara. Estamos hablando de Punta del Este. Bueno. Lo mataron. Había dos. Uno dispara. Y se van. Ahora, ¿cómo llegan a descubrir qué pasó y por qué mataron a este profesor de inglés? Porque ubican al coche que llevó a los dos sicarios. Ese coche tenía un chofer. Y el chofer resulta ser que trabajaba para la ex mujer de el profesor de inglés. ¿Se entiende? El chofer que lleva a los sicarios a matar a Vaz era o tenía relación laboral con la ex mujer de Vaz. La ex mujer de Vaz Dicen que es la hija del príncipe internacional de los gitanos. La ex mujer de Vaz tenía con él dos hijos y además una separación muy conflictiva. Había incluso una demanda de por medio de un millón 500 mil dólares que Vaz le había hecho a ella. La separación fue tremenda y además la continuaban, la seguían. Los hijos ya mayores de 18 años nada el hijo mayor se fue se quería ir a vivir con el padre la hija menor tuvo como un intento de suicidio estaba con la madre la madre esta reina gitana como se la conoce en Uruguay vivía o vive en una mansión donde una mansión que tiene dos casas más de 10 habitaciones más de 10 baños obviamente en esa mansión se hacían fiestas swingers se hacían fiestas swingers y ahí la que manejaba toda esa cuestión sería esta mujer claro con una demanda que le hizo su ex marido de un millón y medio de dólares la fiscalía de Uruguay entiende que con los datos que aportó el chofer de esta mujer es evidente que fue ella la que lo mandó matar no solamente es evidente según la fiscalía sino que además lo dijo el chofer que llevó a los sicarios ella los contrató para matarlos para matar a Bas las cámaras las cámaras de seguridad de la zona había efectivamente y sirvieron para ver a un hombre de 25 años que conducía un Volkswagen Gold que fue justamente que es el chofer y que fue el que llevó a los dos sicarios desde la parada 41 y 42 de Playa Manza hasta la casa del profesor después del homicidio regresaron al punto de partida o sea hasta la parada 41 y 42 de Playa Manza bueno la señora según dijo el chofer la señora me pidió que el lunes lunes 9 de julio no falle que venían dos muchachos de Montevideo para darle un susto a su marido en realidad más que un susto le pegaron un tiro en la frente en la cabeza y que tenía que recogerlos en la rambla a estos dos que venían de Montevideo que son los dos sicarios que uno vestiría un saco negro que lo iban a estar esperando que los tenía que llevarlo de vuelta a la casa a una casa determinada y bueno y que todo se iba a desarrollar bien que no se haga problema y que cumpla con lo que ella le decía la ex de la víctima antes de que la arrestaran porque la metieron presa con la declaración del chofer la metieron presa los dos sicarios están prófugos está detenido el chofer y está detenido el chofer este tipo que llevó a los sicarios y está detenida a ella que es la señora que regenteaba la mansión donde se hacían fiestas sexuales swingers bueno a ver la mujer antes de ser detenida dijo mi ex esposo fue denunciado hace dos años y medio por Proceneta o sea por explotador de mujeres soy una pobre víctima dice la mujer que está detenida por mandar a matar a su marido soy una pobre víctima de mi ex esposo quien además acaba de estafar en dos millones de pesos a un terrateniente brasileño al que yo le cuido la casa porque parece ser que ella dice que no es la dueña de esa mansión donde se hace fiesta a swinger o mejor dicho encuentros sexuales muchos de ellos con pareja swinger sino que es una especie de casera de la casa de la mansión y agregó yo construí con una amiga Gypsy Queen mi amiga que también es era mujer de mi ex marido que lío que es esto parece que la amiga es una amiga íntima de esta mujer que está acusada de mandar a matar al marido era una ex del marido y agregó la la hija del gitano la víctima vivía vivía pidiéndonos plata nos prostituía yo lo conocía cuando era mi profesor de inglés desde los 14 años que vivo con él madonna santa bueno mire para darle una idea de este es un lío bárbaro pero que tiene que tiene estos componentes acá hay sexo droga y rock and roll la mansión son 1049 metros cuadrados 10 dormitorios 10 baños como le decía antes según los medios locales según los medios uruguayos el dinero para adquirir el terreno donde se hizo la mansión llegó de la mano de un alto funcionario del expresidente carlos menemá donna santa siempre tenemos que estar metidos nosotros no es posible bueno este y allí en ese lugar convivieron las dos mujeres con con la víctima tanto las mujeres como la víctima hasta que la relación se terminó bueno esto es lo que está pasando en Uruguay en este momento es el tema del momento justamente en Uruguay y lo concreto es que hay 90 días de prisión preventiva para la mujer hasta que se decida la fiscalía si presenta los cargos y la manda a juicio y 120 días de prisión preventiva para el chofer hasta que la fiscalía se decida se decide si presenta los cargos y lo manda a juicio los dos sicarios están están profugos y las razones de esto quedan para la especulación fue por la plata que él le demandaba fue por viejas rencillas este una pelea muy grande en el matrimonio bueno veremos en el mientras tanto señores vamos a escuchar música enseguida volvemos con más Código Blues con Ricardo Canaletti Código Blues 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 por todos los medios a su alcance para tener una vida de lujo fíjense ustedes la tarde del 21 de mayo del año 24 Nathan Leopold tenía 19 años y Richard Lepp tenía 18 eran amigos Leopold y Lepp eran amigos amigos en Chicago pertenecían a la elite judía de Kenwood que es un barrio que eran un barrio que iba a los mejores colegios y además eran tipos eran pibes realmente brillantes muy cultos obviamente millonarios recontra millonarios y les iba muy bien con los estudios o sea nada tenían todo para para tener una vida este acomodada pero esa tarde del 21 de mayo del 24 los tipos estaban pensando a quién iban a matar si ¿saben por qué? porque se pensaban tan inteligentes que querían cometer el crimen perfecto se creían tan inteligentes que nosotros vamos a cometer el crimen perfecto lo que pensaron fue lo siguiente alquilaron un auto con un nombre falso y se fueron hasta la escuela Harvard cuando ya las clases estaban terminando los pibes salían y empezaron a ver el asunto era elegir a alguien a quien matar y de esa manera cometer el crimen perfecto ocultar las evidencias y todo y que quedara impune no vieron a ninguno conocido hasta que apareció un muchacho un muchachito un nene de 14 años llamado Bobby Franks Bobby Franks en realidad era conocido de Lepp Leopold and Lepp estos son los apellidos de los dos amigos los millonarios Leopold and Lepp era conocido de Lepp porque había ido Frank a la casa de Lepp a jugar al tenis ustedes imagínense el nivel que tenía esta gente bueno Lepp lo invitó a entrar al auto con la excusa de que tenía una raqueta nueva que le quería mostrar apenas subió le pegaron al pobre Bobby Frank de 14 años le pegaron con un formón en la cabeza lo asfixiaron le pusieron trapos en la garganta lo asfixiaron poniéndole trapos en la garganta no que lo estrangularon no le pusieron trapos en la garganta lo asfixiaron y le tiraron ácido encima en la cara y en los genitales para disimular la circuncisión después de eso y de dejar el cuerpo abandonado se fueron a comer salchichas después después de comer salchichas al cuerpo le tiraron un sanjón llamaron a la casa de Bobby y Leopold uno de ellos le dijo al padre que atendió su hijo fue secuestrado está bien recibirán noticias mañana a las 2 del día 22 de mayo o sea a las 2 de la mañana del día siguiente el padre del nene de Bobby de 14 años avisó a la policía y es esa misma mañana poco después de avisarle a la policía el el señor Jacob Frank el papá de Bobby recibe un llamado diciéndole que querían 10 mil dólares por la vida de su hijo y que tenía que pagar el rescate bueno le daban una serie de instrucciones y que se yo en ese mismo momento o simultáneamente encuentran la policía por otra parte y haciendo un rastrellaje porque tenía la denuncia hecha del padre encuentran en un sanjón el cuerpo de Bobby Frank de 14 años hubo un detalle en la escena de crimen fíjense qué importante es analizar bien la escena de crimen ¿sabes que encontraron Julio en la escena de crimen? un par de anteojos no no exactamente eran unos anteojos con armazón de caray que estaban mordidos en las puntas pero un armazón de caray caro obvio los pernos eran tan caros que los pernos eran exclusivos solo se habían vendido tres pares de esos anteojos en toda Chicago uno de esos pares lo había comprado Nathan Leopold no se dio cuenta Leopold que se le habían caído los anteojos en el sanjón estaba tan excitado los detuvieron a los dos a los dos millonarios a Nathan Leopold de 19 y a Richard Leopold de 18 Leopold dijo era solo un experimento es fácil para nosotros justificar el crimen como para un entomólogo empalar un escarabajo en realidad esto es una tontería y Leopold dijo no me disculpo nada esto formará mi carácter me hará más fuerte saldré de prisión para una nueva vida los pibes estaban muy fuera de eje ¿no? muy fuera de eje pero bueno no se podría decir que no tuvieron una educación que no tenían facilidades que les digo millonarios muy buenas notas en el colegio eran pibes brillantes y sin embargo pensaban de esta manera y mataron a un pibe por diversión por diversión y para demostrarse que ellos eran muy inteligentes y que no los iban a descubrir los descubrieron enseguida está claro es decir obviamente todo Estados Unidos siguió este caso y el público ¿qué quería el público? que los mandaran a la horca ahí nomás que los mandaran a la horca eran los menos que merecían de hecho la pena de muerte estaba contemplada en Illinois en el estado de Illinois donde está Chicago la familia de los dos acusados fueron a ver a quien se consideraba uno de los mejores abogados que estuvo en Estados Unidos Clarence Darrow Clarence Darrow tiene una larga trayectoria si ustedes lo quieren googlear o buscar van a ver que tiene una larguísima trayectoria como abogado defensor y bueno Darrow aceptó Darrow era un hombre de 70 años en el año 24 cuando lo fueron a buscar los padres de Nathan perdón de Leopold y de Lepp de estos dos pibes tenían un hombre de 70 años y bueno todo el mundo pensaba perdón todo el mundo pensaba que el abogado Darrow los iba este iba a tratar de de negar los cargos de discutir los cargos el 21 de julio mire el caso fue el crimen fue el 21 de mayo el 21 de julio se abrió el juicio había con un calor impresionante 300 personas en la sala 200 de ellas eran periodistas se lo denominó este caso el crimen del siglo o el juicio del siglo o sea que durante el siglo XX hemos tenido muchos juicios del siglo o crímenes del siglo bueno los dos millonarios jovencitos brillantes que mataron por placer y para demostrar que eran inteligentes y no se iban a descubrir estaban ahí sentados en el banquillo acusados con un abogado de 70 años muy famoso muy famoso el más famoso de Estados Unidos todos esperaban todos esperaban que el abogado declarase a los jóvenes locos por lo menos locos y Darro dijo lo siguiente señor juez no pido no pido la libertad para mis defendidos el defensor creemos que deben ser aislados en forma permanente de la sociedad el defensor ellos se declaran culpables la gente se agarraba de los pelos los familiares no entendían si Darro pensó lo siguiente el abogado defensor si los presentaba inocentes y discutía las pruebas o si decía que estaban dementes el caso sería decidido por un jurado en un ambiente donde los ánimos estaban muy caldeados y era muy difícil encontrar un jurado imparcial el abogado pensó que no era conveniente enfrentarse y convencer a 12 personas del público de estos tipos pasaban a ser Leopold y Lepp dos tipos despreciables insisto todo el mundo quería que fuesen a la horca entonces el abogado pensó eso si yo voy a un juicio si los declaro inocente discuto las pruebas y todo eso entonces entonces voy a voy a enfrentarme a un jurado y no me conviene al declarar los culpables evitaba el jurado y solo quedaba que el juez impusiera la condena a ver Darro se dio cuenta de lo siguiente yo no puedo discutir las pruebas ni tampoco teniendo en cuenta que estos pibes tienen antecedentes brillantes tampoco decir que están locos entonces lo que voy a hacer es esto y los habló con ellos y los habló con la familia la única alternativa para mí que hay es que se declaren culpables y evitar la pena de muerte este es un caso de pena de muerte lo que puedo hacer lo que podemos hacer lo más conveniente es evitar la pena de muerte porque de lo contrario si yo discuto las pruebas si pierdo si yo lo declaro loco porque en ese entonces los locos iban a la horca van a ejecutarlos y lo que no queremos es que los ejecuten eso es lo que pensó el abogado defensor Darro no se no se desanimó y consiguió a psiquiatras de renombre en ese momento y los médicos dijeron que los acusados tenían una relación intensa y tormentosa entre ellos con rasgos homosexuales entre Leopold y Leopold era admirador de Nietzsche y del superhombre que está más allá de la moral sentía una gran atracción por Leopold por su amigo y este se aprovechaba de su amante Leopold se aprovechaba de su amante todo esto surgió durante el juicio que eran homosexuales y que uno dependía del otro los psiquiatras aseguraron que fue Leopold el que tuvo la idea del asesinato perfecto y que arrastró a Leopold bueno después de escuchar a los médicos quedaba el momento de los alegatos pero para eso antes de contarle el momento de los alegatos vamos a hacer que a escuchar música muchas gracias muchas gracias I went down to the crossroads Fell out on my knees Down to the crossroads Fell out on my knees I went down to the crossroads Tried to make a ride Down to the crossroads Tried to make a ride Nobody's shaming on me Everybody passed my high When I'm going down to Rosedale Take my ride up on my side Going down to Rosedale Take my ride up on my side Pick a stilt by the house, baby Or the riverside I'm going down to Rosedale I'm going down to Rosedale Take my ride up on my side Going down to Rosedale Take my ride up on my side It's still powerhouse, baby On the riverside Código Plus Código Plus Mataron Porque si, por placer Para cometer el crimen perfecto A otro chico de 14 años Estos dos asesinos Eran Una pareja de homosexuales Miembro de familias muy ricas de Chicago Y además pibes brillantes En los estudios Y multimillonarios Bueno Contrataron al abogado Clarence Darrow Que era el mejor abogado De Estados Unidos En aquel entonces Y él pensó El abogado pensó Bueno, lo único que me queda Por hacer con estos dos Es Había pruebas zapatadas En su contra Es evitar que los ahorquen O evitar la pena de muerte En su alegato dijo esto La posición del fiscal Es que el universo Se vendrá abajo A menos que Estos muchachos Sean ahorcados Si pensara que ahorcarlos Evitaría futuros homicidios Probablemente Estaría a favor de hacerlo Pero no tengo esa sensación No sé cuánto de salvaje Hay en ellos Y odio decirlo en su presencia Pero ¿Qué se puede esperar De estos dos? Lo único que sé Es que su señoría Sería misericordioso Si atara una cuerda Alrededor de sus cuellos Y los dejara morir Misericordioso con ellos Sí, claro Pero no con nosotros Ni con la civilización Sé que su señoría Está entre el pasado Y el futuro Sé que el futuro Está conmigo Y lo que yo defiendo acá ¿Qué defiendo aquí? No simplemente la vida De estos muchachos desgraciados Estoy pidiendo por la vida La comprensión La caridad La bondad Y la misericordia Estoy pidiendo que pensamos La crueldad Con la bondad El odio Con el amor Sé que el futuro Está de mi lado El fallo Se dio el miércoles 19 de septiembre De 1924 Palagrió por Ilep El juez Resolvió Confinarlos En la prisión De Steadville En Joliet La prisión de Joliet Se le dice Por el término natural De sus vidas En una palabra Prisión perpetua Hasta morir en la cárcel No No La pena de muerte El abogado Logró su cometido No los iban a ahorcar No los iban a ejecutar No había posibilidad De libertad condicional O sea que era Hasta el término natural De sus vidas A pesar de que Las autoridades De la prisión Los separaron Finalmente Terminaron juntos En 1932 Abrieron una escuela En la cárcel Y enseñaron a los presos En el año 38 Fíjense ustedes Cuántos años pasaron ya Ya Darrow había muerto A los 83 años El preso James Day Atacó a Lepp En las duchas Con una navaja Le abrió la garganta Desde atrás Y le hizo 49 tajos más Siete médicos Trataron de salvarle la vida Pero fue inútil Su amigo Y su pareja Leopold contó Lo cubrimos Con una sábana Pero después La levanté Y me quedé mirándolo Largamente Había sido Mi mejor amigo Y por extraño Que parezca Mi peor enemigo Recuerden ustedes Que los psiquiatras Habían dicho Que Lepp Era el que Convencía O arrastraba A Leopold Leopold Crió pájaros En la prisión Aprendió 27 idiomas Y se convirtió En fumador Empedernido Aunque le estaba Prohibida la libertad Condicional Un abogado Ya no darlo Porque había muerto Ya como les dije Logró que lo beneficiara Y Leopold Salió a la calle Después de 33 años De prisión Era marzo De 1958 Después de 33 años Se fue a Puerto Rico Leopold A trabajar como técnico De laboratorio De laboratorio En un hospital A los 53 años Se casó Con una trabajadora Social Con Trudy García Nathan Leopold Murió de un ataque Al corazón El 30 de agosto De 1971 Hace un montón De años Ya Su último deseo Fue donar Su cuerpo A la Universidad De Puerto Rico En su casa Quedaron Los dos únicos Cuadros Que había colgado Colgó Dos cuadros En su casa De Puerto Rico Durante su matrimonio Con Trudy García Dos cuadros Uno Con la imagen Del abogado Que los había salvado De la muerte De la pena De De la pena de muerte De ejecución De la orca Que es Clarence Darrow Y el otro cuadro Era De Richard Lepp Esa fue la historia De los Asesinos Homosexuales En el juicio Del siglo En los Estados Unidos Vamos con eso Ricardo Canaletti Está en Conexión Abierta Tu medio digital Audiovisual De la muerte Gracias por ver el video 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 por intermedio de personas que conocen este caso no fue una venta en realidad fue un regalo por el cariño que sentía la dueña hacia la mujer y que se yo y toda la mano parece que después en el año 99 un intruso ingresó en medio de la noche por la ventana una ventana mal cerrada se dirigió sigilosamente hasta el dormitorio en que dormía la dueña la que le vendió la casa a este matrimonio mal avenido y la mató apuñaladas bueno en fin el asunto va a continuar nosotros nos estamos yendo señores este nada siempre nada no es una despedida ya les digo es un impasse terminó el primer tiempo los quiero mucho la pasé muy bien en conexión abierta muy muy bien con la compañía de Julia Sánchez que ha hecho un poco de todo acá me ha asistido maravillosamente así que les agradezco muchísimo a toda toda la gente que trabaja en conexión abierta y a ustedes por haber estado allí los martes y los jueves esperemos reencontrarnos en poco tiempo un beso para todos chau